¡Pan pati niro! ¡Pan pati niro! ¡Joba joba shireta! ¡Joba joba shireta! ¡Iri jate katonko! ¡In pijero kirinka! ¡Ira maja maja te ishinti patekira! ¡In zipatzi pachari! ¡Ira niri shankenti! ¡Jeje shironi! ¡Jeje shironi! ¡Pan pati niro! ¡Pan pati niro! ¡Joba joba shireta! ¡Joba joba shireta! ¡Iri jate katonko! ¡In pijero kirinka! ¡Ira maja maja te ishinti patekira! ¡In zipatzi pachari! ¡Ira niri shankenti! ¡Ira maja maja te ishinti patekira! ¡In zipatzi pachari! ¡Ira niri shankenti! ¡Jeje shironi! ¡Jeje shironi!